FONICULUM VULGARE Foniculum vulgare, o enojo por su nombre común, esta especie vegetal es nativa de Europa y se caracteriza por ser una planta muy aromática. Tiene hojas verde intenso y presenta un sabor parecido al del anís. Tiene hojas plumosas y flores amarillas. En cuanto a sus propiedades y beneficios, tiene vitaminas del grupo B, tales como la B3, B6, B9 o ácido fólico. También tiene vitamina A, vitamina C, potasio, fósforo, calcio, hierro y magnesio. Tiene antioxidantes polifenoles, ácido rosmarínico, ácido clorogénico, quercetina y apigenina. Los antioxidantes polifenólicos son potentes agentes antiinflamatorios naturales que tienen poderosos efectos sobre la salud, ya que existen estudios que sugieren que las personas que los ingieren padecen menos riesgo de tener enfermedades crónicas, tales como enfermedades cardíacas, obesidad, enfermedades neurológicas o diabetes tipo 2. Además que en sus semillas, el linojo contiene anetol, feinchona, el mechavicol y el limoneno. Existen estudios en vivo en animales que el compuesto orgánico de anetol tiene propiedades anticancerígenas, antimicrobianas, antivirales y antiinflamatorias. Y el limoneno ayuda a combatir los radicales libres y se ha demostrado que protege las células de ratas de los daños causados por ciertas enfermedades crónicas. Dentro de las propiedades del linojo destacan propiedades digestivas, antioxidantes, expectorantes, colesterolemicas, antitusivas, entre otras. Por lo tanto, puede beneficiar la salud del corazón, ya que el consumo del linojo y sus semillas puede ser beneficioso para la salud del corazón de varias maneras, ya que está repleto de fibra, el cual es un nutriente que ha demostrado reducir ciertos factores de riesgo de enfermedades del corazón como el colesterol alto. Por si fuera poco, puede tener propiedades antibacterianas, ya que estudios demuestran que el extracto de linojo inhibe el crecimiento de bacterias y levaduras potencialmente dañinas, tales como la Escherichia coli, Staphylococosaurus y Candida albicans. Algo muy bueno de esta especie vegetal es que puede reducir la inflamación. Los potentes antioxidantes del linojo como la vitamina C y la quercetina ayudan a reducir la inflamación y los niveles de los marcadores inflamatorios en el organismo. Otra cosa interesante es que puede ser beneficioso para la salud mental. Estudios en animales han descubierto que el extracto de linojo puede reducir los déficits de memoria relacionados con el envejecimiento y la demencia. También puede aliviar los síntomas de la menopausia, tales como sofocos, picor vaginal, sequedad vaginal y el dolor durante las relaciones coitales y trastornos del sueño. En cuanto a sus contraindicaciones y efectos secundarios, se debe de evitar en mujeres embarazadas o que estén en proceso de lactancia y evitar también en menores de edad. Y bien amigos, comenten abajo en la caja de comentarios, que usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven. Gracias por ver este video. Da like, comparte y suscríbete a la campanita. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!